Que lo que vi no era cierto Vergüenza de descender Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada El disimular Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Escusas y despedidas No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena No me vuelves a descender Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada El disimular Que solo charlaban Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Ya me cansé de escuchar No me cansé de escuchar No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar No te voy a perdonar Oh no 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 No